La noche es buena para nosotros, con celaciones en nuestro lado Los universos en paralelo y los planetas van conspirando Mientras tu boca junto a la mía van convocando un pacto sagrado Que se converte en nuestros cuerpos, tú y yo nos amamos En tu boca se nos va, yo me pierdo mujer Cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer Eres tu celestial, mi divina mujer Y me quiero quedar Bailando pegados Bailando pegados Bailando dos corazones En esa canción de amor Bailando pegados Bailando pegados Bailando dos corazones En esa canción de amor En esa canción de amor Y yo mire contigo, donde quiera que sea Donde me lleve el barco, la corriente, la marea Donde hay que quedarse, por tu risa, por tu espera Yo mire contigo, donde quiera que sea En tu boca se nos va, yo me pierdo mujer Cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer Eres tu celestial, mi divina mujer Y me quiero quedar Y me quiero quedar Bailando pegados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor Bailando pegados Bailando pegados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor En el presente, desde el pasado Nos conocimos y nos aliamos Desde otras vidas, desde los sueños Desde la alianza de nuestros santos Desde que fuiste, desde que eras Eres la chispa y eres el rayo Bebo la fuente de tu alegría Y tú y yo nos amamos 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 Bailando pegados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor Bailando apretados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor En esta canción de amor Bailando apretados Bailando apretados En esta canción de amor Bailando apretado Bailando pegado Bailando los corazones En esta canción de amor En esta canción de amor